Érase una vez un dueto formado por dos exdirectivos de banca que lo dejaron todo para iniciar su startup. Su reto, convertirse en una fintech de referencia en Europa con foco en el equity crowdfunding. Nacía en 2016 Fellow Founders. Rápidamente, el dueto se transformaría en un quinteto y luego una orquesta de cámara capaz de emprender un proyecto mucho más ambicioso y responder de forma más armónica a las necesidades de las empresas y de los inversores. Bienvenido a Fellow Founders. Bienvenido a la sinfonía financiera al servicio del crecimiento de las empresas y de los inversores. Como una orquesta, los equipos de Fellow Founders ejecutan su sinfonía financiera en cuatro movimientos basados en la inversión alternativa. Esa sinfonía se inicia con Alegro, desarrollado por el equipo de Fair Value, servicios de valoración de startups y pymes. Seguido de Adagio, la financiación colectiva de empresas a través de los servicios de crowdinvestment. Con el movimiento Vivace, las empresas son asesoradas por nuestro equipo de Alternative Assets en su desarrollo corporativo y financiero. Finalmente, presto. Nuestro equipo de Capital Market es el responsable de acompañar a las empresas en su salida a los mercados de capitales de España, Europa y Estados Unidos. Buscando el contrapunto, los profesionales de Fellow Founders seguirán diseñando las soluciones innovadoras en el mundo de la inversión alternativa, que permita usarse simultáneamente para un resultado armónico entre empresas e inversores. Con clientes e inversores en más de 50 países, Fellow Founders sigue en pleno crecimiento en la inversión alternativa en Europa y Latinoamérica. La confianza de sus clientes avala la estrategia de Fellow Founders. Pero, como decía Winston Churchill, el éxito nunca es definitivo. Por esta razón, en armonía con sus clientes, Fellow Founders desea cumplir la función de acompañamiento, armazón y base de las melodías de los proyectos empresariales más ambiciosos dentro del mundo de la inversión alternativa de Europa y de Latinoamérica. Bienvenido a Fellow Founders, la sinfonía financiera.